Sol mayor Si7 lo puedo desplazar ahí Y este D ya está puesto Mi menor Esas ventajas que uno toma Te va a dar cuenta más adelante Do mayor Sol Re Sol Por ahí repite esto Entonces sería 3, 4 El pulso lo manejaba en tu casa La verdad es que caigan tipo pianos y todos juntos Claro No, de alguno si ve Si no, viste que no llego ¿Bien? Entonces esa la